Ya que salva, tú eliges Como en tiempo de Jacob Visita un ángel hoy Como en tiempo de Jesús La magdalena está Como en tiempo de Israel También estaban Como en tiempo de ayer Como ayer nació Moisés Hoy vives tú La decisión La tomas tú La decisión La aportas tú La salvación La eliges tú La perdición La perdición Tú eliges Tú eliges Tú eliges Eliges tú Cuántas veces en tu andar Pensaste en no seguir Cuántas veces al seguir Pensaste en no parar Si tu problema es tan grande Que no lo resuelves tú No vaciles en ponerlo O en las manos O en las manos De Jesús La salvación La eliges tú La decisión La tomas tú La salvación La salvación La salvación La eliges tú La perdición La perdición La perdición La perdición Está ahí Tú eliges Tú eliges Tú eliges Eliges tú Tú eliges Tú eliges Tú eliges Mi Dios espera hoy Por ti Alabado sea Dios, Dios le bendiga